Ante el reporte de robo de cuentas de WhatsApp que se ha incrementado en Chiapas, el hacker mexicano Rafael Bucio emitió las siguientes recomendaciones para evitar caer en manos de ciberdelincuentes. Hay que tener mucho cuidado con las llamadas. La mayoría de los ataques de WhatsApp, como comentamos, son a nivel ingeniería social. Esto quiere decir que va a haber una interacción entre el atacante y la víctima, la cual va a tener como objetivo poder obtener esa información, esos cuatro o seis dígitos que te pide WhatsApp. Entonces hay que tener mucho cuidado y como extra, como plus, aunque suene muy paranoico, tener el código de autenticación, el doble factor y un PIN. Explicó que existen muchas formas para poder robar las cuentas de WhatsApp, pero son dos principalmente. De ingeniería social es literalmente, el atacante está llegando, agarra tu número telefónico, lo mete a un WhatsApp y el WhatsApp o la plataforma, la empresa te envía el código de autenticación, el atacante te llega con un mensajito y dice en este momento te llegó este código de autenticación, favor de pasarlo, o sea, haciéndose pasar por la empresa y esa es la primera forma. La segunda forma es cuando tú desvías las llamadas, por ejemplo, si te llaman de un número que no conoces, desvían la llamada y esta se va al buzón de voz. Al irse al buzón de voz, los atacantes o más bien existe un tipo o una forma de hacerlo para poder escuchar tus mensajes de buzón de voz. Hay que recordar que el buzón de voz también debe tener contraseña o en su caso, quitarlo, deshabilitar el buzón de voz. Las cuentas de WhatsApp se pueden recuperar, para ello el método más práctico es volver a registrarse en la aplicación. Volver a registrarte en la aplicación, los primeros pasos, eliminas la aplicación, te metes, metes el número, mandas que sea por SMS la autenticación o el código de autorización que te va a mandar WhatsApp, que sea por SMS. Y esto, al momento de que tú entras al WhatsApp, debes de ser rápido al cerrar las sesiones que están con tu WhatsApp. Eso lo ves en herramientas, en seguridad y en todas las sesiones, o sea, todos los dispositivos conectados, le das cerrar sesión. Rafael Bucio indicó que la ciudadanía debe estar constantemente revisando si algún delincuente ha ingresado a su cuenta. En la parte de dispositivos conectados a nuestro WhatsApp, se está revisando continuamente si existe un dispositivo que no conocemos. Esto nos permite saber qué computadoras o qué smartphones están conectados hacia nuestra sesión en WhatsApp. Y hay que estar prevenidos, porque también están siendo robadas cuentas de Facebook y otras plataformas que tienen como fin extorsionar a la ciudadanía. Por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes de texto que nos lleguen, así como la información que se nos pide. Rafael Bucio es director y fundador de TPX, una empresa de ciberseguridad, y es vicepresidente del Consejo Latinoamericano de Computoforense. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.